Hoy es uno de esos días en los que odio la serie de la que voy a hablar. La odio con todo mi corazón, con toda mi alma, porque sé que al terminarla voy a tener un tremendo y profundo vacío en mi corazón al saber que nunca voy a poder volver a disfrutarla de nuevo, nunca la voy a poder ver de nuevo una primera vez. Su nombre se ha repetido siempre que he hablado de un espocón, siempre que he comentado para bien o para mal una serie relacionada con el deporte, indirectamente he escuchado su nombre. Y teníais razón, hablemos de Hajime no Hippo. He de ser sincero con vosotros, en lo que respecta a los espocons tengo un nivel de exigencia por debajo de cero. Muy rematadamente mala tiene que ser la serie para que no la disfrute porque, bueno, me encanta el deporte y la competición en general y soy muy fan de las estructuras que repiten esta clase de series. Así como no soy nada fan del humor japonés por las reglas y los roles que utilizan generalmente, no tengo ningún problema en que un espocón repita la misma fórmula que sus predecesores de hace 20 años porque, bueno, esa suele ser la forma en la que acabo con ganas tremendas de practicar el deporte que dichas series exclaman. Donde lo que en la vida real se vea así desde fuera, el anime lo convierte en esto. Alargando el momento pero incidiendo en cada gesto de los deportistas y haciéndolo increíblemente dinámico gracias a su dirección. Y bueno, ya sabéis cómo funcionan los espocones, el protagonista con un talento innato o que se gana en sitio con trabajo duro pese a que no tiene lo que hay que tener para dicho deporte, los rivales cada vez más imbatibles a los que hay que hacer frente de forma escalonada, la primera derrota que nos enseña que no todo es tan bonito como parecía pero que nos enseña que aún tenemos espacio para seguir mejorando y creciendo, el cliffhanger con lo mejor del capítulo que te hace saltar al siguiente, ya sabéis, lo de siempre. Da igual en el espocón en el que penséis porque por norma general cumplirá todo lo que acabo de decir. Y eso no me molesta pero con los años sí que ha habido algo que me ha puesto la mosca detrás de la oreja y que no supe ponerlo en palabras hasta que vi este vídeo de Hermianime acerca de aquello que le molesta de los espocón. Os dejaré el vídeo en la descripción y os lo recomiendo encarecidamente pero resumiendo me pareció esclarecedor cómo puso en palabras todo aquello que sentía hacia estas series pero que yo nunca había podido explicar. Hermia alega que aquello que más le molesta de este género es el no saber quiénes son esos personajes más allá del deporte. Poniendo a Haikyuu como ejemplo siempre me he preguntado qué es de la familia de Inata, quiénes son sus padres, qué hacen su tiempo libre y cómo gestiona las victorias y las derrotas en casa, en su hogar al fin y al cabo. Y lo mismo con todos y cada uno de los integrantes ya no de esta serie sino de todas donde sí, puede que se nos muestre un dilema personal al respecto pero siempre sin relación al deporte que tratan. No sabemos nada de los personajes más allá del deporte o aquello que indirectamente afecta al mismo como los estudios y son estudiantes o su condición física. Durante todos estos años he disfrutado de estas series pero siempre he tenido esa espinita clavada que me impidía disfrutar de las mismas a otro nivel. Y no fue hasta el año pasado hasta que llegó Slam Dunk a ponerme en mi sitio y a demostrarme cómo un Spokong puede ir más allá. Cómo puede poner sobre la cancha los sentimientos de todo un equipo, de unas personas que han pasado de todo en su día a día y que encuentran en el baloncesto la respuesta a sus problemas. En ese momento, soy sincero, todo cambió. Y meses más tarde, buscando una serie que me devolviera ese sentimiento, decidí empezar con Hajime no Hippo y... ¡Oh, Dios! Para empezar, el inicio de Hajime no Hippo ya es una declaración de intenciones. La serie arranca contándonos el día a día de nuestro protagonista desde que se levanta hasta que se acuesta. El cómo ayuda de madrugada a su madre a cargar los barcos pesqueros y eso mejora su condición física, el cómo sufre bullying en la escuela porque es incapaz de decir nada ni pegar a nadie por mucho daño que le hagan por su enorme corazón y finalmente el cómo descubre en el boxeo la forma de expresarse y ser quien quiere ser. A partir de ahí, la serie avanza con normalidad durante los primeros episodios. Los primeros pasos en el boxeo, el darnos cuenta del talento inmenso de nuestra protagonista, plantar rivales de cara a un futuro para que este mismo tenga un camino que recorrer y el inicio de alguien que cambiara el panorama del boxeo en un futuro. Pero el momento donde la serie hizo click para mí, y entendí que esto podría llegar a ser más que un espocón entretenido con grandes peleas, fue cuando vi a Takamura retorcerse de dolor por el hambre que le causa el control de peso. Por ver que incluso aquel a quien durante toda la serie consideramos una figura a seguir, un talento fuera de lo común que va a llegar a ser el campeón del mundo sin despeinarse, sufre cada segundo de su dieta y es incapaz de mantenerse tumbado por el puro dolor. En ese momento, tanto yo como espectador, como Hippo en la serie, nos empezamos a dar cuenta de que el boxeo va más allá de aquello que pasa dentro del ring cuando suena la campana. Y vaya que si va más allá. Hippo para mí ha sido, más allá de un buen espocón, una magnífica serie de líneas generales. La historia no es la de un simple boxeador que quiere llegar a lo más alto, es la de una persona con sus problemas, sueños, esperanzas y traumas que intenta sobrevivir en dicho mundo y conseguir una mera respuesta a la pregunta de qué significa ser fuerte. Y más allá de ser tan solo Hippo el pilar fundamental de la serie, que es algo que temía al ser boxeo y al ser un uno contra uno, alejado del cinco contra cinco que era en Slam Bank, te das cuenta de cómo Morikawa es capaz de dar vida a todos los personajes que aparecen en la serie, aunque el protagonista en todo momento siga siendo Hippo. Personajes que, más allá de amigos o rivales, son personas que afectan a la vida de Hippo de una forma u otra, que cambian su forma de pelear, su forma de actuar y, mucho más importante, su forma de ser. Y es que menos algunos personajes, que son pocos pero que no son más que sacos de boxeo para dar el paso a algo más grande, todos los rivales con los que se enfrenta Hippo tienen su propio camino y al enfrentarse son muchísimo más que meros enemigos. El campeón Dateiji no es solamente el mayor rival a batir en la serie, es alguien con un pasado trágico que le hizo alejarse del boxeo durante unos años, que le hizo perder su identidad como boxeador y sobre todo como persona en el momento en el que perdió a su hijo en un accidente. Volg pasa de ser el típico enemigo de la cuarta película de Rocky, ¿sabéis? El típico ruso que viene a enemistarse con el país a base de pura fuerza. A ser alguien que pelea con puños de hierro por poder pagarle el tratamiento médico a su madre. No es que quiera, es que necesita ganar, ni siquiera le gusta el boxeo de hecho hasta que conoce a Hippo y sus derrotas significan que el gimnasio deje de patrocinarle y lo mande de vuelta a casa. Y todo esto afecta al propio Hippo a todos los niveles al no solo perder un rival magnífico sino al perder literalmente a un amigo que ha hecho encima del ring. Y tú es que al ver la serie no puedes evitar emocionarte, no puedes evitar llorar o sentir pena por aquel que supuestamente es tu enemigo porque ni así quieres que pierda. No es cuestión de buenos y malos, no es cuestión de nuestro protagonista contra todos los enemigos que se pongan en su camino. Es cuestión de personas que luchan cada una por sus propios sueños y metas y ambos sufren la crueldad del boxeo donde todo eso puede acabar por un solo puñetazo mal encajado o una milésima de segundo al esquivar un golpe. Y obviamente el clímax sin duda de toda la primera temporada es la batalla final. No porque sea la última y la que consolide a Hippo como campeón sino porque creo que jamás en mi vida me he emocionado tanto por una pelea en todo lo que duraba la misma. Por ver cómo ambos crecen y aprenden con cada golpe, por ver cómo Hippo medio inconsciente en la esquina del último asalto solo es capaz de preguntar qué significa ser fuerte. Ambos van muchísimo más allá de las expectativas de aquellos que les rodean pero no es la brutalidad de la batalla lo que te sorprende sino el saber qué significa para cada uno de ellos. El saber que Sendo carga con el peso de sus padres fallecidos, de esos críos que le tienen como un ejemplo y que solo quieren lo mejor para él y de toda una ciudad, de todo Osaka. Todo ese peso recae sobre sus hombros y hace que pegue con muchísima más fuerza. Al igual que recae dicho peso sobre los guantes de Hippo que Vol le regaló, sobre los sueños y esperanzas de todos aquellos que han entrenado con él para que llegue donde está, sobre todo ese increíble dolor de la derrota que no quiere volver a experimentar. A Jimeno Hippo lo es todo y tiene en cuenta todo lo que el boxeo acarrea para una persona. Y la serie lo hace tan bien. Sabe adelantar todo aquello que no nos importa, sabe darnos lo que queremos, cuando lo queremos. Sabe pararse los momentos perfectos para hacer relucir todos esos detalles que realmente hacen el boxeo lo que es, que realmente hacen a las personas lo que son y que realmente hacen a los deportistas lo que son. Que hace que te quedes sin palabras ante la genialidad del autor. No sé, que la serie sea capaz de pararse en la importancia de la concentración en los vestuarios, ¿sabes? La marca de la pared para convencerte de que es el momento, de que vas a saltar al ring. Es increíble, me encanta y es lo que hace la serie ser tan humana. Al igual que antes de que Hippo salga hacia la pelea de Date, la serie se planta en su casa, donde Hippo no tiene nada más que hacer que esperar y descansar hacia la batalla. Una batalla que va a decidir el título, una batalla que va a decidir la meta que tanto ha persiguido durante todos estos meses. Y lo hace importante, lo hace especial y hace que sientas todo ese peso al ver planos de Hippo tumbado en su casa, de ver cómo el tiempo pasa, de ver cómo recuerda todo el camino que ha recorrido hasta el momento. El cómo coge las cosas, el cómo prepara su mochila, el cómo sale por la puerta y el cómo camina hacia el estadio después de tomar un pequeño respiro. Esas pequeñas cosas son los que hacen a la serie ser tan personal, ser algo con lo cual puedas conectar y empatizar porque todo el mundo, hayamos boxeado o no, no tiene nada que ver, nos hemos enfrentado a algo similar, ya sea por ejemplo en los exámenes finales. No sé cuántas veces he repasado mi ruta, ¿sabes? He repasado todo lo que tenía que coger, todo lo que tenía que tener en mente antes de ese gran momento. Y esos pequeños detalles son detalles que tiene el autor en mente a la hora de escribir la serie, y los que la hacen ser la serie que es. E incluso el cómo la serie trata la derrota es una forma muy especial y muy humana, porque sí, la tristeza, ya sabemos que supone la derrota en todos los espoconses igual, pero no se vuelve simplemente al entrenamiento y empezamos con una cara amarga, pero tenemos ese deseo de mejorar y ese deseo de que eso no se repita. Para Hippo esto es algo muy diferente porque en el boxeo tienes que tomarte tres meses para recuperarte de tus heridas de la anterior batalla, y en esos tres meses se va dando cuenta poco a poco, y no en el momento, que ha perdido, que todos esos meses de trabajo, que todas esas carreras, que todos esos sparrings no han servido realmente para nada, y se va dando cuenta de todo eso en las horas muertas de su día a día. Y gracias a eso, gracias a la derrota, se da cuenta al mismo de lo que realmente ama el boxeo, que cuando empezó a pelear simplemente pensaba que estaba bien con haber luchado bien, ¿sabes? Con haber hecho una buena actuación. Pero es en ese momento donde se da cuenta de que realmente quería ganar. Y sobre todo lo que para mí marca la guinda y hace a esta serie tan increíblemente especial es ver que Hippo es una persona con sus responsabilidades, con su familia, y que todo esto va mucho más allá del simple boxeo, del simple gimnasio, del simple entrenamiento y de la simple batalla. Hay muchísimas más responsabilidades que no se pueden evadir por el boxeo, por el sueño, ¿sabes? Eso no va a solucionar nada. Da igual que ganes todas tus batallas, da igual que estés cerca de ser el campeón, de momento no sirve para nada. Y es el capítulo 41 y 42 seguramente mis capítulos favoritos de la serie, donde su madre enferma por querer darle la oportunidad a su hijo de que sea con su camino y que pueda entrenar lo más posible para alcanzar sus sueños, pero su cuerpo no puede seguir con ellos. Y es el momento en el que ella cae enferma y en el momento donde todo alrededor del mundo de Hippo se desmorona, donde se da cuenta de que no puede seguir así, de que por mucho que ame el boxeo, no puede dejar de lado a su madre. Su madre es la prioridad y le miente a la cara una y otra vez porque quiere lo mejor para ella y viceversa. Y con todo el dolor de su corazón se repite una y otra vez que va a dejarlo para convencerse a sí mismo. Y que toda la serie se torne en que el bullying, en que Umezawa por fin lo respete y por fin aprecie la amistad que tiene con él, ¿sabes? Por fin lo respete como persona y sepa todo el daño que le hizo en el pasado y quiera devolvérselo en el futuro y quiere que Hippo alcance sus sueños y llegue a lo más alto por su amistad. Es increíble, seguramente hay un momento favorito de la serie hasta el momento porque cuando luego vuelve y hace el sparring con Takamura y le mete tremenda paliza, pero no así. Se planta de rodillas y es la primera vez que vuelve a sentir el boxeo, de nuevo por primera vez después de tanto tiempo y llora de felicidad. Aprecio todos y cada uno de los golpes que ha recibido porque ha vuelto a sentir el boxeo en sus propias carnes y ha vuelto a sentir todo aquello que le apasiona. Es enorme y no, no, no voy a olvidaros nunca chicos, no voy a olvidaros nunca. Perdona que te robe la frase Geromichi pero... Sinceramente no, no voy a olvidaros nunca. Sinceramente no me voy a olvidaros nunca.